Vivo por ti mi amor Hay momentos de angustia y de celos Vivo esperando el momento que acabe esta soledad Días nublados que no me traen nada de bueno Y horas eternas sin ti que no tienen final Mientras se agranda la ausencia de un cálido beso Va figurando mi rostro la desesperación Y es que a tu lado mi vida me siento completo Y es que me muero de ganas de hacerte el amor Quiero explorar lentamente tu piel con mis besos Quiero hacerte mil caricias que te harán vibrar Quiero desnudarte el alma detalle a detalle Y que el dolor de las flores inspire al amor Que las miradas nos digan cuanto nos amamos Y que las noches se llenen de todo este amor Que no nos falten detalles que borren del alma De un solo palmo las cosas que causan dolor Mientras se agranda la ausencia de un cálido beso Va figurando mi rostro la desesperación Y es que a tu lado mi vida me siento completo Y es que me muero de ganas de hacerte el amor Quiero explorar lentamente tu piel con mis besos Quiero hacerte mil caricias que te harán vibrar Quiero desnudarte el alma detalle a detalle Y que el dolor de las flores inspire al amor Que las miradas nos digan cuanto nos amamos Y que las noches se llenen de todo este amor Que no nos falten detalles que borren del alma De un solo palmo las cosas que causan dolor Y que las noches se llenen de todo este amor Altyazı M.K. CC por Antarctica Films Argentina